Bueno, lo hice en su momento, hace algunas semanas, el interés que tengo de participar por medio de mi partido, sin embargo ahorita estoy esperando las convocatorias, bueno, las convocatorias del Partido Revolucionario Institucional y una vez que sea emitida, pues veré las condiciones que tengo para participar. ¿Pero quieres ser diputado? Bueno, ahorita no puedo hablar de ese tema por la veda electoral, solamente mencionarles que tengo interés, pues mi trayectoria ustedes la conocen, vengo de un trasfondo deportivo muy fuerte y últimamente he estado en la parte académica, no sin mencionar toda la parte social que he realizado fuera de estas dos áreas, pero el tema político es un tema que ahorita no me permite la ley hablar de él. ¡Gracias!